¿Quién es el nuevo concursante detrás del abandono de Patricia Donoso? Telecinco emite esta noche a las 22 en punto una nueva entrega de Conexión Honduras. En ella, se dará a conocer al nuevo concursante de la isla, tras el abandono de Patricia Donoso. Además, el programa celebrará el Día del Padre con una serie de sorpresas para los habitantes de las diferentes playas y propondrá un nuevo juego de recompensa cuyo premio será determinado por los seguidores del Reality en Telecinco. Es, los ganadores conocerán al final del reto que recompensa podrán disfrutar. Por otro lado, se repasará la última hora en la isla, con especial atención a la convivencia en este último enclave de los expulsados Jaime Nava y Artur Dainese, como está siendo la convivencia en los nuevos equipos configurados anoche, como ha sentado la nominación a Gemma Aldón y Sergio Garrido. Entre los Royales, y Caterina Zafarrova y Ginés Correguela, entre los Fatales, y la relación entre Manuel Cortés y Caterina Zafarrova y entre Gemma Aldón y Raquel Mosquera desde que forman parte de los mismos grupos.